Bueno, tenemos un zoom múltiple también y le vamos a dar la bienvenida en primer término a Mariana Casero, ella es profesora de matemática de Martín Rodríguez, es este, bueno, del ex hogar de varones, me decía Mariana, como para conocerlo rápidamente. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida a la radio del Canal del ECO. Muchas gracias por la invitación, la verdad que estamos muy contentos, acá en este final de año, donde estamos todos muy emocionados, las chicas están egresando, vamos teniendo los días, los eventos de pedallas, gracias, hoy le toca a Delfina, ayer le tocó a Juli. Bien, ahora la vamos a presentar. Bueno, acá estamos, muy contentos. Muy contentos con todos los logros. Claro, Delfina González está conectada, allí le vamos a dar también la bienvenida a la radio del canal. ¿Cómo estás Delfina? Bien. Bueno, ¿alumna de qué año? Del sexto. ¿Alumna de sexto? Muy bien. Y Julieta Vera, que también va a decir presente, estamos acá como tomando lista. Julieta, ¿estás por ahí? Bienvenida. Sí, hola. Hola, hola, hola. Le vamos a pedir que hable un poquito más fuerte a Juli, porque así cuando habla la podemos mostrar en imágenes. Bueno, a ver, Mariana, decíamos que sos profesora de matemática y que... Sí, soy docente de la escuela, sí. Y bueno, este año hemos participado de dos olimpiadas, especialmente olimpiadas matemáticas Ñandú, donde participaron las chicas, fueron pasando de instancias interescolar, luego pasamos a la instancia sonal, luego la regional y por último la instancia nacional, donde se realizó acá en Tandil, lamentablemente este año no pudimos viajar a Córdoba, donde siempre se realiza el encuentro. Así que, bueno, las chicas se presentaron el 9 y 10 de diciembre, donde tuvieron unas pruebas escritas, y bueno, todavía no sabemos el resultado, pero estamos muy contentas de poder... de haber llegado a esta instancia. Seguro. Y cómo fue la preparación en particular, ¿no?, para este año, porque sabemos que, bueno, aquel alumno que va a concurrir a olimpiadas tiene como un entrenamiento extra sobre la materia. ¿Cómo han sido los encuentros? ¿Evacuar las dudas? No sé si las chicas quieren hablar. A ver si me quieren contestar alguna de las chicas, Delfina o Julieta. Te cuento que yo... Ah, Delfina, yo tengo un cuadernillo preparado, digamos, que era la propuesta del año, siempre pensando desde lo presencial. Y bueno, en esa primera semana que estuvimos juntos, ya tenían los chicos el cuadernillo, porque eso se prepara con anticipación. Y en ese cuadernillo de matemáticas había algunos ejercicios de olimpiadas, donde los chicos podían practicar o, de alguna manera, autoevaluarse, para ver si tenían ganas de poder presentarse a estas olimpiadas. No son obligatorias, todo es voluntario. Claro. Y bien, nos hemos encontrado con que algunos se animaron. Claro. Bueno, fue una presentación. Imagínate que desde mi casa yo no tenía mucha conexión, además a los chicos hacía muy poquito que los había visto, los había visto poquitos días. Y de algunos sabía que tenían algunas, tenían iniciativas o ganas de participar, pero no los conocía a todos, como generalmente los vamos conociendo y los vamos invitando, y los vamos entusiasmando. Entonces, eso faltó este año. Seguro. Entonces se hizo lo que se pudo. Una vez que yo me enteré, que, bueno, envié obviamente todos los links, invitándolos a todos, y una vez que ellos, digamos, se autoconvocaron, porque tenían que inclusive ellos mismos realizar el trámite, bueno, ahí me estuve enterando quiénes eran los que tenían ganas y quiénes habían participado. Así que, bueno, a partir de ahí comenzó todo una estructuración de horarios. Claro. Y bueno, y ver qué iba pasando. Las cuestiones propias. De instancia en instancia. Exactamente. A ver, Delfina, que estás allí conectada, primero le vamos a hacer la pregunta del millón a Delfina. A ver cómo es este amor, no por las matemáticas, que es dentro de todo de las materias de la currícula, que por ahí la que todos los estudiantes están esquivando un poquito más. Contanos, Delfi, bueno, ¿cómo nace este amor precisamente por la matemática? Bueno, no es mi materia favorita, pero siempre me fue bastante bien en las matemáticas y siempre iba a Olimpiadas. Entonces, lo quise hacer. No es que me guste mucho, pero como ya hacerlo, lo hago. ¿Es la primera vez que participás en las Olimpiadas? No, es la quinta. Ah, bueno, bueno. O sea que ya tenés cancha por las ediciones anteriores. ¿Y cómo fue en particular este año? ¿Cómo te adaptaste a la nueva modalidad? Nada, bien. Porque la señora también hacía Zoom, si nos daba ejercicios y no explicaba. Entonces no era tan complicado. Ajá. Y ustedes, bueno, participaron de la instancia final 9 y 10 de diciembre y están a la espera del resultado. ¿Crees que vas a estar ahí en el podio? ¿Vas a estar cerquita? ¿Cómo es la expectativa? No sé. Yo los hice y ya está. Ahí está. Bueno, me encanta, porque no te metés en ningún tipo de presión. Y Julieta, Julieta, ¿estás ahí? A ver, contanos un poquito cómo es tu caso. Bueno, también, ¿no? Sí, por ahí a alguien en casa le gustaba la matemática y vos se le daste este gusto. Si es la primera vez que participás. Sí, acá en casa a mi mamá le encantan las matemáticas. Y es la primera vez que participo. Porque antes iba a otra escuela y ahí no participábamos de las matemáticas. Bien, ¿y qué te pareció esta primera experiencia? ¿Cómo la viviste? No sé, para ser la primera vez fue raro, porque desde lo virtual... Claro. Había que estar adaptándose. Y bueno, y un poco, a ver, ¿se te complicó con algún ejercicio? Contanos, bueno, ¿cómo ha sido esto de ir avanzando en las distintas instancias? Sí, algunos ejercicios eran más complicados, pero bueno, yo los hacía y si estaban mal, ya está. Ajá. O sea que ustedes tienen manera de corroborar, digo, cuando termina la prueba, de saber, por ejemplo, no sé, me dio 20, uno, tenía que dar 18, por ejemplo. Digo, ¿tienen manera de encontrarse con el resultado final? No. Ah, no. Sí, a ver, existen... A ver. Esta instancia, esta instancia nacional, talleres de resolución, que se realizan a la tarde. Ah, bien. Y son opcionales. Ajá. Entonces, un poco se juega ahí con los nervios, con esto de no querer saber o con esto de decir, bueno, a ver, en qué me confundí, qué me pasó, cómo los hice. Claro. Y bueno, yo dejo que ellas, si se quieren, si no, no, y si no esperen el resultado. Ah, eso. Es decir, esto se trata desde que ellos los disfruten. Totalmente. De no esperar resultados, ¿no? Claro, claro. Aquí nos encontramos con la alegría de ir pasando de instancia, pero lo más importante es ir transitando, ir transitando esos momentos de que, bueno, algo a lo mejor nos va bien y buenísimo. Y si no, fue la experiencia. Totalmente. Un poco se plantea desde ahí, instituciones. Claro. Así que, y esto que contaba Delfina, con esto de que ella se vino presentando a lo largo de varios años, esto tiene que ver con un trabajo de equipo, ¿no? Esto es un trabajo institucional, por eso quiero saludar a mis compañeras y agradecerles, porque yo estoy en sexto, soy la que los va a despedir, digamos, el último eslabón, pero esto comienza en primero, ¿no? Claro que sí. Toda la formación y todo el trabajo que hay de todo el equipo tiene que ver, ellas son parte de todos estos, estos logros de las chicas. Así que, bueno, les mando un beso a todas y gracias, gracias a todas. Bien, totalmente. ¿Cuántas, más o menos, para tener idea, cuántos chicos participan en estas Olimpiadas? Porque, bueno, recordemos, vienen de todas partes, ¿no?, del territorio. Más o menos, ¿cuántos participan, Mariana? Sí. En este momento, alrededor de 140 chicos de todo el país lograron llegar a la instancia, a la instancia nacional, en el nivel 2 de Tandil, en el nivel 2, llegaron 4 en la región de Tandil, ¿sí? Sí, 4 alumnos, así que, bueno, contentísimos, porque muchas veces suele pasar que no hay nadie que lo logre, ¿no es cierto?, llegar a esta instancia. Claro. Así que, realmente, estamos muy contentas. Bueno, qué bueno. Y nos alegramos, por supuesto, muchísimo. Así que, le vamos a desear muchísima suerte a Delfina, que, bueno, tuvieron chicas, ambas tuvieron su acto de colación. ¿Cómo están? La escuela sexto es el último año, ¿no? Ahora pasan, ¿o cómo es ahora? O ya no está, o es quinto, la verdad que yo ya no lo recuerdo. ¿Eh? ¿Cómo están ahora en el cole? ¿Ya terminaron? Sí. ¿Tuvieron su entrega? ¿Tuvieron todo ya? No, yo la tengo hoy. Ah, bien, bueno. Bueno, y un poco estás cruzando los dedos, esperando el resultado o no? No. No, tranquila. Bueno, les agradecemos muchísimo, les deseamos mucha suerte, tanto a Delfina, como a Julieta y, por supuesto, Mariana, también en tu nombre, ¿no? Agradecer a los docentes que, como bien decías, trabajan mucho en esto, le dan esta posibilidad de competir a los chicos, sobre todo, bueno, en estas materias, ¿no? Que por ahí, de más chiquito, uno las toma con cierta reticencia, pero que realmente aquel que le gustan las matemáticas las ama y tiene esta posibilidad. Así que, Mariana, muchísimas gracias. Gracias, Delfina y gracias, Julieta. Gracias a ustedes por invitarnos y realmente un placer haber estado con ustedes y compartir esta alegría con todos. Gracias por esta comunicación con la radio y el canal de LECOM.